Como tal el Bull amigos de High Sports, aquí comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de Jeremy Mene, delantero contratado para esta nueva temporada por el Club de las Águilas de la América. Un delantero que se desempeña más como media punta, un segundo delantero. Vamos a hablar acerca de sus cualidades y yo creo que la cualidad que más resalta de este jugador francés es que siempre busca recibir el balón cuando queda de frente a la portería. Es difícil que encuentres un video en internet donde el jugador galo reciba de espaldas a la portería. ¿Por qué? Porque seguramente no le gusta perder tiempos. ¿Por qué no le gusta perder tiempos? Porque otra de sus grandes cualidades es la conducción del balón. Entonces cuando él recibe de frente a la portería ya está pensando en que va a empezar a arrastrar la pelota. Va a empezar a avanzar. Tiene la cualidad de que tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda puede conducir el balón de tal forma que le da una estabilidad. Tiene también manejadas o también trabajadas las piernas para conducir el balón que le da una estabilidad y le permite poder eludir a los rivales de una forma más fácil. Además causa sorpresa. Es más difícil para un defensa marcar un delantero que corre de frente hacia la portería. Ahora, otra de sus cualidades es que tiene sangre fría a la hora de definir en el área. Es un jugador resolutivo. Ahora, a la hora de los penales. América ha batallado mucho para encontrar un buen cobrador de penales y parece que el francés va a darle solución a este problema. El francés tiene muy buena técnica a la hora de patear los penales y es difícil que falle. Además, con la pelota en movimiento el francés puede hacer maravillas ya que muchas veces anota hasta de primera intención. Pero bueno, esas son algunas de las cualidades de Jeremy Ménet. Los problemas que ha tenido pues son las lesiones. Ha sido que ha cambiado mucho de camiseta y me refiero a que ha cambiado, ha estado en muchos equipos. Y al parecer su carácter no es el más dócil y no es del que le caiga mejor a sus compañeros, a los directivos o a los entrenadores. Es un jugador de mucha sangre, de mucha raza, que puede ayudar a la América. Es algo que le hace falta, un jugador de carácter que pueda ir de frente al marco y que pueda anotar muchos goles. Y creo que en esta liga va a poder hacerlo a pesar de que no es un delantero centro nominal. Otra de las situaciones de la que debemos hablar es el tipo de formación. Jeremy Ménet se ve en los videos que he podido observar que no necesita mucho de una formación donde haya muchos volantes. Generalmente él hace sus propias jugadas, genera sus propias llegadas a gol. No necesita que lo asistan demasiado. En el último cuarto de cancha, Jeremy Ménet tiene la habilidad o la facultad para poder anotar, para poder entrar al área, conducir o tirar de fuera del área. Es un jugador muy completo. Vamos a ver en qué tipo de formación lo acomoda el piojo. Pero creo que debe ser un jugador que debe estar libre en el último cuarto o en el último tercio de la cancha, como se quiera nombrar. Continuamos en High Sports. Últimamente he escuchado a Alvarito Morales y al señor Dionisio en ESPN que hablan y mencionan un término, el de jugadores de cristal. Hablan de jugadores de cristal porque según ellos son propensos a lesionarse, a lesionarse constantemente. Hablan como si los jugadores de verdad quisieran luxarse, si de veras quisieran fracturarse una clavícula, fracturarse una rodilla, golpearse en la cabeza, quedar. Estar pues ahora sí que incapacitados, ¿no? Con estos contratos donde tienes un salario asegurado, pero tienes bonos, tienes la posibilidad de alcanzar una bolsa un poquito más grande. Cuando cumples con los objetivos, ya sea de estar en todos los partidos, ya sea de llegar a cierta cantidad de goles, etcétera. Ciertos objetivos que te pone la directiva. Yo no entiendo cómo un jugador puede estar pensando en faltar a alguno de esos partidos que pueden representarle más ingresos para su familia. Yo creo que cuando hablan de jugadores de cristal, están ofendiendo a los jugadores. Están ofendiendo al gremio y se ve que nunca, en ningún momento, se han puesto en los zapatos de estos futbolistas. Yo creo que deberían tener un poquito más de respeto a los jugadores que dan el espectáculo en la cancha y que muchas veces mantienen el trabajo de tantos y tantos periodistas en este medio donde el que no cae resbala. Esto es todo en HiSports. Au revoir.